¿Quién sigue Don Jaime? Isber Rendínez, opción 22, que canta junto a Leandro Martínez Te Quiero, de Juan Antonio Labra Hoy se van dos cantantes a la capilla por encargo del jurado Lo mismo va a suceder con los bailarines Te quiero cuando estás distante y no te tengo Te quiero porque paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez del que ama por primera vez Te quiero, amada Me llenaste toda en tu presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame, solo mírame Más que nada en este mundo yo te quiero Bésame, una y otra vez Hoy que nada en este mundo yo te quiero Bésame, una y otra vez Hoy que nada en este mundo yo te quiero Bésame, una y otra vez Isber Rendínez Opción 22, la de Isber Muy bien, el jurado está evaluando